¡Suscríbete al canal! Encontrarás cosas como Peter y compañía, perdidos en el mundo distorsión. De ahí, hacia abajo. Camina un cuadro a la derecha. Y sube, espera. No te puedes subir allí, ahí. Eso, eh. Pero como es lo activo. Entonces ese es el primer elemento. ¿Sabes qué es lo peor? Que la respuesta es una pendejada y no la hemos pensado todos bien. ¡Tremendos Ludes! Todos funándose en Among Us. Yo estaba en electricidad con Halloween y con Frank. Así que de momento ellos están descartados. Y por la forma en la que Peter habló. Y luego habló con Sa... Y luego Saizurik habló. Y Peter dijo, ajá, sí. Ahí se notaba. Pero le estás gustando. ¡Ya, Nibi! ¡Ya, Nibi! ¡Ya, ya! ¡Estaba en electricidad! O Peter y Nibi muriendo de las formas más absurdas en Dark Souls. ¡No mames! ¡Me tiró! ¿Qué? ¿Peter? ¿Te tiró al suelo? ¿Te moriste? ¡Me tiró al agua! ¡Bardimancos! Eso suena muy bien, señor. Pero ya me tengo que ir. Pero espera, hay más. Próximamente se vienen cosas como Peter pasándose Pokémon blanco y negro. ¡La mejor generación! Nibi intentando conseguir un Wulu Shiny. ¡Shiny no cuenta! Y Saizurik haciendo un stand-up más gracioso que los de MTV. Espera, ¿qué? ¡Duncomedia! ¡Eh, eh, eh! Así que ya sabes, ¡suscríbete ya! Sí, señor, me voy a suscribir. Pero, por favor, baje la voz que me está asustando. ¡Cállate! ¡Cállate! Metapod Plays, link abajo en la descripción. ¡Metapod Plays! ¡Metapod Plays! ¡Metapod Plays! ¡Metapod Plays! ¡Metapod Plays!